Música A mi me vale verga puto a la verga Música 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 Vale chicos bienvenidos a mi canal Y esta vez estamos en un video mas de Se cayo De Mica Estamos en capítulo numero 3 De Faculand, estoy con mi compañero Andres Hola chavales Y con mi compañero Cromos Que tal chicos Ya te habia mas extrañado loco ya porque no habia venido La vez pasada Música No puedo creer que me has tirado Pero bueno Tu eres tonto Música Música No sabe como me llaman a Miguel El tipo de la huaquea Viste Pues te voy a robar tu huaquea para que sigas hablando Música 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 Que no Cromos Maldita anciana Música 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 Necesito mi pico, necesito mi pico Tu pico, ya te lo operaron ¡Noy! ¡Qué mujer tan vulgar! Pico de piedra, de piedra Ahí está, ve, en el horno ¿Y yo qué voy a saber? ¿Y por qué solo tengo 15 de hierro, no era más? ¿No más te lo agarraste todo después, fe? Eran como 30 Pues si, pero como moriste No, cuando moriste, que te mató el araño, pepicho Dundo Bueno chicos, ya después Ya basta de peleas, cállese Ya basta de peleas, bueno chicos, este Creo que el capítulo 2 se va a tratar De buscar otra mina Ya que el pasmado de Andrea se murió en la mina Que pasada Pasmado, o sea, inútil Bueno, Andrea, vení Vení, chimuelo ¿Por qué? Vení, tenés espada y pico Sí, espada y pico ¿Y vos, Cromos, tenés espada y pico? ¿Eh? Tenés espada y pico Espada y pico, sí Mucho, mucho más tarde Bueno chicos, después de una hora y media Ya Se decidieron Porque son puras viejas, todo A ver Hijo puchica A ver Ok, venganse por acá Creo que aquí está Aquí está Aquí ve La caída Va a estar Aquí ve Cromos Aquí ve Cromos Métete aquí Saltá, loco Saltá Aunque te vas a morir Pero, saltá Que te vas a morir Vení 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 Espera Te voy a hacer Un cofre Y te voy a dejar tus cosas ¿Qué cosa es tu ocho? ¿Cómo haces? No me acuerdo ¿Dónde está la...? ¿Qué? No me acuerdo ¿Dónde está la... 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 La cueva Pedazo, hijo de remín Pupi, la concha De tu puta madre No me acuerdo No me acuerdo ¿Dónde está la cueva? Aquí Sí, ya sé Ya estoy picando Yo No me acuerdo No me acuerdo ¿Dónde está la cueva? ¿Dónde está la cueva? Pero la oigo cerca No, es que está aquí abajo Atención Momento gay de pelea Cromos, cromos, cromos No, no, no Dejen de estar peleando No, cromos, no, cromos No, cromos Pero, ¿por qué me pegue entonces? Dime ese mío Y ya Y no me de Ah, pero si Soy bien terco Es que no me No me de No me de No dejas Bueno, y ustedes parecen Viejas peleando Es que tú sabes Cómo es cromos Parece mía Cromos Loco, no me acuerdo ¿Dónde está? Pero bueno, tú eres tonto La cueva Título nombrado Prato El Oye Minas Vaya Eso explica muchas cosas Oye, yo soy el buscaminas Loco Loco, pero A骯 Y ya Actual Effacruye Más Muerte Más Más Ok, encontramos Una mina Chicos Je 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 Estaba Re-contra Hyper Seguros de que aquí había una mina y claro que sí, aquí está ¿Cromo? ¿Dónde? Aquí, dale para abajo Dale para... ¡Ah! Me baja ¡Ah! Me baja Casi me cae el grabo ¡Sí, mo! Un creeper Puey, hay horas y horas buscando una mina y estaba escuchando y cabal, aquí estaba la mina ¡Araña, araña! ¡Araña, Brandon! ¡Hirry Potter! Soy Harry Potter ¡Harry! ¡Potter! ¡Ey, una dungeon! ¡Ay, co! ¡Loco, una dungeon! ¿Qué es lo que se ha hecho, José? Tenemos un vídeo inscribita ¡Uh! ¡Brandon, no nos paga daño porque así podemos agarrar! ¡Y coge, y coge! ¡Y elevar nuestro... ...nuestro BBD de experiencia! ¡Uh! Hijo de puya, me está robando todo ¡Jajajajaja! ¡Ladrón! ¡No! ¡Ahí está, es mío! ¡Jaja! ¡Y! ¡Ey! ¡Qué, qué chévere! ¡Qué suerte! ¡No, no! ¡Toma este! ¡Brandon, toma uno! ¿Uno qué? ¡Una de esta! ¿Ajueita? ¡Sí, ahorita! ¡No te quedes de mí! ¡Yo no sé dónde está Mercedes! ¡Me quedes sin mi lado! ¡No, no, no! ¡No! ¿No tenés mapa, pues? ¡Sí, seguro! ¡No, no! ¡No tengo! Podemos agarrar, ¿tú sabes qué? Y... ...hacer un banner de experiencia ¡Andrés! Va, va, espérate, espérate, no te muevas ¿De dónde estás? ¡Ah! ¡No te muevas, loco, no te muevas! ¡Va, pica para abajo! ¡Es que este güey yo no sé dónde! ¡Está para abajo! ¡Quiero ver! ¡Esperate! ¡Sí, pica para abajo! ¡Pica para... ¿Quién me pegó? ¡Ah! ¡Arquero! ¡Yera, yera, yera! ¡Arquero! ¡Arquero! esta cosa se me esta pixaleando ahí está que romana chavales estamos en busca en busca de diamante en busca de diamante si me caigo no caeré no caeré una lava no cabal justo debajo del cromo dale 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 pica dale avisa avisa dale 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 vale pica abajo caeré un pedazote de aire ahora aquí venimos a exportar materiales a ver si puedo construir lo de hace hace un a ver este que chavales que no hay ay no hay diamante pensé que había diamante ah pero encontré oro ¿estás serio? vine a esta mina buscando iron y encontré oro esta es por donde viene la lava ¿cierto? si araña araña aquí hay aquí hay un muro bueno aquí hay por lo más ay murciélago aquí hay oro aquí hay oro chaval Cálmate, Lolito. Se mamo. Fortnite. Vamos a hacer una base. Una base. Venite, Cromo. No, man. Hay que hacer un puente. O bueno, aquí vamos a ver si se puede rodear. Cromo, pero tú dónde estás? Sí, la leyenda ambiente. Yo soy una leyenda andante. Pero bueno, tú eres tonto. Lo cual es muy distinto a lo que tú dices. Yo encontré más mingas. Veo muchas. Veo triple. Sí, eso es eso. Por eso no fuimos por ahí. ¿Qué viste? Triple. No, estas cosas yo no sé por qué las hacen. Si de por gusto no hay nada. No puedo argumentar nada ante esa lógica. Tanta WhatsApp que hay aquí, no hay nada. Vino, no hay nada. Tanta enterprise. Vino, no hay nada. Vino, no hay nada. Vino, no hay nada. Vino, no hay nada. Pues y este chaval yo no sé si le dan Kontaktin a porn, o que, pero ya estás drogado compa ¡Auuu! Acetona quizás. Me caigo en la lava. Espérate, aquí hay un cubito. Cierre la boca. Humanoide. ¿No estás, Cromos? Espérate, chaval, espérate. ¡Se extinguió! Agarre. Walking in the lava. ¡Ay! No, no hay nada. Chaval, no hay nada, eh. Definitivamente. No hay por dónde, eh. ¡Ay! Vean para acá, ve. Creo que aquí hay otro pedazo de mina. No, no, no. Salado. Aquí está el otro pedazo de mina, ve, pero... No hay nada. Vale, chonga. ¡Alojaba! Soy... ¡Ay, cua pucha! Que me van a matar. ¡Ay! Muero, muero, muero. Podría ser el fin del hombre araña Recuérdeme como un héroe Vi la muerte pasar a mi lado Quitate, espérate Ya Cuidado Esparta o es Marta Esto es una mierda Me he salido cabrón Me he salido Pendejo No mames Únase otra vez, únase compa ¿Qué pasa? Me voy a morir, tengo dos corazones, ¿me puedes dar algo? A ver, toma, ve Toma, ahí hay comida, ve Sí, tíramela ahí, por favor Yo maté al arquero, ¿dónde está la comida? Ahorita la dejé Yo maté al arquero No, yo maté al arquero y me dejó a dos de mí ¿En la lava? No, ve Dígame, dígame Ahorita Ya Bueno, no encontramos diamante Pero esta es una mina muy grande Y otro esqueleto No, 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 ahí está Y me imagino que aquí no hay nada Yo ni sé por qué me meto aquí, pero bueno Y bueno chicos, yo creo que aquí ha terminado el video de hoy Suscríbanse, denle like, apoyen el video que está muy bonito Apoyen la serie En la descripción se les dejará el canal de nuestro compañero Cromitos Bueno, yo creo que aquí nos vamos despidiendo Es la mejor serie del canal hasta que tengo entendido por ahorita Si no fuera por estos feos, no sería nada Quédense cuenta que yo por participar en la serie son 20 dólares Entonces el sueldo que ellos ganan son 20 dólares al día cada vez que yo grabo Somos ricos Son ricos chavales Somos ricos, ganamos un centavo al día Eso no fue, eso no fue, eso no fue un a tu, a tres Tienes que hacerlo bien ¿A qué? Ay, yo le hago Igual chicos Yo me despido Adiós Chao, chao Hasta luego Chao, bravo, chao Chao, chao Chao, chao Chao, chao Chao Chao, chao